En medio de la crisis que se vive en el norte de México con la llegada de miles de personas que buscan cruzar a Estados Unidos, ha nacido el colectivo LGBT Rompiendo Fronteras para luchar contra la discriminación de autoridades y los mismos migrantes y convertir la ciudad fronteriza de Matamoros, en Tamaulipas, en un cruce seguro para los integrantes de esta comunidad. Una de las organizadoras de este colectivo, la mexicana desplazada Dayana de Laorriba de Neiro, explicó. Se está luchando, realmente se está luchando para que Matamoros en un futuro sea un cruce seguro para los colectivos LGBT, eso ya se verá cuando nosotros podamos cruzar ese puente, podamos usar esa bandera de colores, orgullosos de que somos. Narra además que hasta el momento no los han agredido físicamente, pero sí han sostenido fricciones con otros hermanos que los acosan de manera constante en el sector donde confluyen miles de aspirantes al sueño americano. El desplazado mexicano, identificado como Manuel Matus Morales, expresa cómo se siente en estos momentos. Pues feo, la discriminación, el no comer, la falta de recursos. Al igual que el resto, los migrantes identificados con la comunidad LGBT en el país duermen a la intemperie ante la ausencia de refugios. También se alimentan de las donaciones que algunas organizaciones llevan al sitio o cuando algún migrante que trabajó tiene dinero y comparte entre los compañeros, aunque la urgencia es encontrar tratamientos para los migrantes seropositivos.